Mediante actividad de plan candado en el sector conocido como La Ye en el municipio de Simití, Bolívar, uniformados capturaron en flagrancia a un hombre de 31 años de nacionalidad extranjera señalado por el delito de hurto a motocicleta y porte ilegal de arma de fuego. Según reporte policial, el sujeto minutos antes habría cometido un hurto a una motocicleta en el corregimiento de Sinaí, jurisdicción del municipio de Simití, el cual al momento de su vida fue interceptado y capturado por integrantes de la Policía Nacional. Autoridades reportaron que también hallaron en el poder del capturado un arma traumática tipo pistola, un revólver y una motocicleta hurtada. Este sujeto fue judicializado por los delitos de hurto y fabricación, porte, tráfico o tenencia de arma de fuego.